10 segundos de llegar al 35, así que va a quedar 1 minuto 60 segundos en el crono para que Churrippi bata ese récord de Claudio Bravo y activa muy rápido el deportivo la vez que quiere es que también sabe que hay un récord en juego que no quiere que Churrippi lo venda porque ya la mueve en el área contraria hemos superado el minuto 35, queda 50 segundos para que el guardameta del Burgos haga historia Ahora iguala, Churrippi, Churrippi ya tiene el premio de igualarlo y tiene 50 segundos para superarlo y ataca al deportivo a la vez, Inati por el costado derecho resiste la defensa del Burgos va a tener que ir desde la vista del cráneo debajo de la cerquita ha estado de la escuadra de envenenarse y acabar en el muro de la red pero ya no, están 90 segundos salga Sevilla ha estado a nada, a centímetros ¿por qué hace para el jugador del Burgos? no, 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 no miraba desafiante Churrippi pues Churrippi aguanta 10 segundos, Churrippi que lo busca el deportivo a la vez es la última oportunidad de romper el récord, quedan 8 segundos y más o menos Sevilla a sacar un córner, prácticamente todo la vez se metieron al centro del área, al centro de Salva Sevilla, la defensa de la escuadra y ahora sí, ahora sí un aplauso para Churrippi Churrippi ha conseguido el récord y hace historia en la liga y en el fútbol profesional en el guardaveta del Burgos, ahora mismo vacinado el marcador electrónico del plantillo se fija en Churrippi que levanta los brazos como si fuese un héroe momento televisivo espectacular Churrippi que se vuelve loco Nacho Peña, Churrippi es un gran protagonista para la despierta San Francisco, eh Peña pero vamos, esta semana tenemos que cerrar a Churrippi yo soy mucho más de Churrippi que de Currupipi fíjate lo que te he dicho Felipe del Campo, el récord está batido este hombre se lo merece absolutamente todo esta semana lo cerramos para DSF como que me llamo y cambio Peña Duque Churrippi que bate el récord de minutos sin encajar, vaya tensión, eh con Churrippi, nos vamos a Getafe para ver